utilizaremos en esta demostración los adjetivos utilizaremos también utilizaremos utilizaremos y utilizaremos bien y buenas noches buenas noches buenas noches ahora vamos a entrar a observar cómo se comportan los adjetivos en contextos interrogativos por ejemplo tenemos algunos de nuestros ejemplos con adjetivos comunes por ejemplo el adjetivo y acá lo podemos incluir en algunas variaciones por ejemplo si nosotros decimos la chuchu la chuchu rija estamos preguntando es el tranquilo o es ella tranquila o es eso tranquilo si nosotros decimos adjetivos rad estamos preguntando eres tú tranquilo o eres tú tranquila y si decimos in chuchu y jing soy yo tranquilo soy yo tranquilo veamos cómo se comporta esta estructura Veamos aquí que para construir una frase interrogativa basta con cambiar de lugar el pronombre principal Colocar al final de la frase el pronombre principal y al principio de la frase el pronombre auxiliar Pero recordemos que en la tercera persona no hay pronombre auxiliar Entonces estamos utilizando una partícula interrogativa genérica que es la simplemente en este caso Nos pasamos a la segunda persona del singular Acá sí tenemos el caso de un pronombre auxiliar La frase positiva o afirmativa dice Rat, no neck, at, tú eres inteligente Pero si invertimos el orden de esos dos pronombres convertimos la frase en una interrogación Al decir at, no neck, rat estamos interrogando y estamos preguntando ¿Eres tú inteligente? De una manera parecida funciona con las demás personas del grupo de seis personas Bueno, pero como estamos trabajando con personas del singular La frase positiva viene en este orden Gen, el pronombre principal, yo Luego el adjetivo cheer wedge, enfrente Y luego la partícula existencial que en este caso es el pronombre auxiliar In, yin, 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 yin quiere decir Yo estoy enfrente Pero si invierto el orden de los pronombres Y coloco el pronombre auxiliar al principio de la frase Y termino la frase con el pronombre principal Estoy convirtiendo la frase en una interrogación De tal manera que yo voy a decir, in, chill wedge, yin Quiere decir, estoy yo enfrente Y así es amigos, como se utilizan las interrogaciones con adjetivos O los adjetivos en las interrogaciones Gracias por vernos y prestando atención Quédate en casa